Parientes, parientes a la fuerza esta. Esta es mi condena. ¿A quién estás buscando, George? Yo, nuestra relación va completamente en serio, Rodolfo. ¿Por qué no me dijiste que tienes una mujer y un hijo? ¿Cómo te enteraste? Nuestros sentimientos van por el mismo camino, son completamente verdaderos. Que la señora Leticia sea un poco más como la señora Carmen. No vuelvas a mencionar ese nombre en esta casa. No se acuerda de sus propios hijos, pero sí se acuerda de la señora Carmen. Es esa, es esa. No se me acerque, llamo a la policía. No, no, no se asuste, no le voy a hacer nada. Lo que quiero que me cuentes es quién es realmente Rick Jones. Que Rick le damos vergüenza a su chamaco y yo. Au revoir, no se ríe. ¿Alguien te fue a buscar hoy? Me dijo que se llama George Cruz. Ahora por tu estupidez, olvídate de mí y olvídate del apoyo que te doy para ti, para ese niño. Yo quiero confesar un asesinato. Te aseguro que no voy a volver a mentirte. Es más, te voy a decir toda la verdad. ¿Estás listo? Yo soy tu papá. Se declaró culpable del asesinato de un tal Howard Stone. ¿Está el señor George Cruz? Susana, ¿qué haces aquí? Por favor, señor, necesito que me ayude, estoy desesperada. Señor, no sé qué hacer, de verdad, estoy muy desesperada. Ayúdeme. A ver, tranquilízate, María. Por favor, tráele un vaso con agua, ¿sí? Sí, señor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, el Rick me dijo que me iba a quitar toda esa ayuda por haber hablado con usted. Además, llevo seis meses sin chamba. La casera de la casa me está corriendo por no pagarle la renta. Me le acabo de dar un abono, pero dice que eso no va a ser suficiente. Además, no tengo para los pañales y la leche de mi chamaco. Por favor, señor, ayúdeme. Déjame ayudarte con algo de dinero, ¿sí? Gracias, señor, pero no, yo no quiero sus limosnas. Yo lo que quiero es trabajar para salir adelante por mi hijo. No, claro, y te entiendo y te dije que te iba a ayudar, lo voy a hacer, ¿eh? Pero necesito que te tranquilices. Este, María, ¿por qué no les preparas algo de comer, sí? Sí. Eh, Susana, ve y come algo con calma y después hablamos, ¿sí? Gracias, señor. Sí, pasa. Pase por aquí, señor. Pase por aquí con cuidado. Venga. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué estás diciendo que tú mataste a mi papá? ¿Por qué? Eres la verdad, mi pequeña. Y yo maté a la muerte. No, mamá, no te has tomado tus medicinas, ¿verdad? No podemos negar tu enfermedad, no puedes estar diciendo eso. Él quería alejarme de ti. Quería terminar con todo lo que habíamos construido. Y yo no lo podía permitir. Entonces, ese leto pareciera un suicidio. No es cierto, ¿verdad? Perdóname, hija, por favor. Perdóname, Cleo. Perdóname. Cleo. ¿Qué? Michelle. Yo no voy a descansar. Basta sacarte de este lugar. ¿Eh? Todo va a estar bien. Nada va a estar bien. Jamás. No me importa lo que me pase. Yo solo quiero que mi niña esté bien. Prométeme que me vas a cuidar, mi ángel, por favor. Sí. Sí. La vamos a cuidar. Michelle, yo... no sé qué hacer con esta culpa. Ella sabe todo lo que está pasando y no le dije nada a Cleo. Eres la única persona en quien ella confía. Si se entera que lo sabías, no te lo va a perdonar. Por favor, hazlo por mí. No la dejes sola. Ni no dejes que él se le acerque. Por favor. Tenoch, ¿tú no has visto al Rocco? Ya lo busqué por toda la casa, ni sus luces. No, ni lo busques, señora bonita. Lo vi salir esta mañana con Robert. Creo que iban a la terapia. Pues no hubieran avisado. Con las cosas como están con el Felipe, a mí me preocupa que el chamaco ande así por la calle. Además, estamos en misa, ¿eh? Hombre, no te angusties. Estás pensando cosas que no son. Rocco, va a estar bien. ¿Seguro? Seguro, hombre. Ven, apáñame. Acá. ¿A dónde? Estás bien, loco. Tú trajiste el cilantro. No quiero interrumpir una vez más tu vida. A ver, mamá, no es una interrupción, ¿ok? Es como una cosa. Ahorita tenemos que ir a un lugar seguro y ya después veremos. Yo sé que nunca lo digo y te pido perdón por eso, ¿sí? Pero mi verdadero ángel guardián, el que siempre ha estado ahí para mí, eres tú, mi amor, y siempre lo vas a hacer. ¿Sí? Clio Bonet, welcome back. A ver. Ya, no te creo. No te creo que Marlene te haya amenazado. Además, si ella estuviera con Rogelio ya me hubiera dado cuenta. Ok. O sea, estás dudando de lo que yo te estoy diciendo por quererle a una chava que acabas de conocer. A ver, no la acabo de conocer, es mi amiga. Además, no sé, yo no estoy diciendo que no te creo, simplemente, pues a lo mejor pensaste mal. No sé, ¿no te acuerdas ese día que me viste con Alan? Yo ya estaba súper mal viajado y ni al caso. Mira, ¿sabes qué, Lara? Si vas a dudar de mí es mejor que no te acuerdas de mí. You know what? Bye. No, no más. Tommy. ¿Y tú qué o qué? ¿Y qué? ¿Vas a dejar que la paz se vaya así nada más? Ay, ¿qué quieres que haga? La amarro. ¿Qué nombre? Me cae que le hubiera dejado que se casara con el maldito Ricitos de Oro ese. Si se hubiera casado con alguien de su mundo, ¿no? Ay, de veras. De veras, Pedro. Es que tú el único músculo que no trabajas es el cerebro. No, espérate. Pensé que estabas de mi lado. Estoy del lado del sentido común. A ver, la paz es una mujer enamorada y celosa. ¿Sí? A eso súmale que está embarazada. Frágila, pobre. Todo hormonal ahí. Y tú, en vez de hacerle sentir ese amor que tú tienes por ella, ¿qué haces? Nada. Ya me voy. Órale, sí, va, vete. No, bueno, pero que también escuchaste las cosas esas horribles que me estuvo diciendo. ¿Te dijo que no te amaba? Pues no. Ah. Pues no. Ah. No, en eso sí tienes razón, pero... Pero, pues, no sé. Yo ya hice bastantes cosas por ella. Ya le perdoné sus mentiras, nos mudamos juntos. ¿Qué más quiere que haga? Ay, pues, gritarle a todo mundo que la amas y que es la única mujer en tu vida. Ya, hazla sentir tu amor. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque no te da, no te da el cerebro. No, está difícil. No, me estás bien tarado. ¿Y, Ratu? ¿Por qué traes esa cara? Ay, manita, tú sabes que eres mi amiga, ¿verdad? Y que te cuento todo. Ay, no me espantes. ¿Qué pasó? Es que... Creo que Tommy está obsesionado conmigo. Hace rato que me vio hablando con Rogelio, justo ahí, se puso como todo loco, raro, celoso. Y... Y pues yo no sé por qué, porque pues anda saliendo contigo, ¿no? ¿Y... ¿Estás segura que Tommy se puso así? Celoso. Sí. Y yo te digo esto para echarte aguas. Se ve que ese chavo es como de los que manda señales confusas, ¿sabes? Y... pues yo solo trato de olvidarlo. No te hubiera llamado si no fuera importante. Necesito que me digas cómo es la tal Susana. Eh, pues como cualquier tipa, bastante equis, sin gracia. ¿Por qué? Porque right now, aquí en mi casa, está una Susana. Y George le acaba de decir que se puede quedar con todo y un chamaco. ¿De qué estás hablando, Leticia? De tu ineptitud. Te dije que George había encontrado a Susana y no hiciste nada. No pudiste detenerla. ¿Por qué? A ver, necesito que investigues rápido qué hace Susana ahí y cuál es el plan de George. Ok, lo voy a hacer. Pero tú también tienes que actuar rápido porque Carmen no puede enterarse de la verdad. ¿Me entendiste? Déjenme limpio y ahorita lo cambio. No te preocupes, no te preocupes. Mira, ya quedó limpio. Y de cambiarlo tampoco. Te preocupes. Hace años que no cambio bebés desde que mis nietos eran chiquitos. Pero eso nunca se olvida. Vamos a cambiarte. ¿Quieres uvas? ¿Quieres uvas, mi vida? ¡Vámonos! Te cambio y te doy uvas. Aquí traigo uvas. ¿Eso? ¿Aquí tengo uvas? Sí, aquí tenemos uvas. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mí, por mi Carlito, señor. Ay, Susana, ya puedes tutearme y llamarme George si quieres. Gracias. Solo le quería... Solo te quería decir que no me presiones en nada sobre Rick. Yo no puedo hablar de ese tema. Pero quería que supieras el por qué. No, no te preocupes, Susana. Si yo te estoy ayudando, no es porque quiera algo a cambio. Yo sé, pero quiero que me entiendas. Para mí es muy difícil porque Rick y yo hemos estado juntos por mucho tiempo y, pues, aunque él siempre quiere ocultarnos, es difícil. ¿Ustedes siguen juntos? Pues, es que él siempre me busca cuando le da la gana y yo soy una tonta por permitirlo y permitir que, pues, que se desquite conmigo. Me ha costado mucho trabajo darme cuenta que, pues, ni me quiere y no le interesa nada que tenga que ver con nosotros. Bueno, pero nunca es tarde para abrir los ojos. Para mí, sí. Es que hay algo que no le he dicho a nadie. Yo no solo busco a Rick por Carlitos. Otra vez estoy embarazada de Rick. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Yo te dije que tengo que ir al estudio, tú tienes llamado. Sí, mira, yo sé. Pero, baby, tenemos que hablar de lo que pasó con tu mamá. Y Orbit ya no es lugar seguro para hablar de ese tema. No hay nada de qué hablar, ¿sí? Mi mamá lo dejó muy claro. Mi vida fue una mentira. Se aprovechó de mí, me engañó y me quitó a la única persona que me hubiera podido salvar de todo esto. Mi papá. Mi vida hubiera sido muy diferente de no haber sido por ella. ¿Te das cuenta? Ok, mira, Clio, cálmate. Tenemos que saber lo que dice la investigación. Pero tú no puedes estar guardando ante las emociones de esta manera. ¿No es sano? Andy, yo pensé en dejar mi carrera por ella. Todo se acabó, ¿sí? Ahora yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Me voy a quitar el papel de idiota que he estado interpretando toda mi vida. ¿Eso es lo que vas a hacer? Sí. ¿Ese es tu plan? Sí. ¿Qué más? Nada. Estar contigo. Mi carrera, mi vida social, mis redes sociales. Michelle Bonet está muerta para mí, Andy. Vámonos. Ya. Termino la platina. Vámonos. Abú. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Perdón. Esa pregunta te la debería hacer yo a ti. ¿Te conozco? No, no. Pues no personalmente, pero te he visto en la tele. ¿A poco vives aquí? No, yo no. Mi abuela sí. Susana, quería pedirte que... Hola. Carmen. Qué sorpresa verte aquí. No, no quiero molestar. No, no es ninguna molestia. Puedes venir las veces que quieras. ¿Sí? Voy a ver a mi abuela, ¿está arriba o...? Sí, está en su cuarto. ¿Puedo pasar? Claro que sí. Gracias. George, ¿y esta chava qué hace aquí? Ella es la noviocita de Rick. De eso quería hablarte. No, 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 no Gracias.